El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Sergio Bufarini. ¡Borza! ¿Qué pasa con el matecito, tranquilo? Sí, seis y media, siete y ya tomo mate. ¿Y ya con el matecito? Sí, sí, sí. Bueno, impecable. Bueno, gracias por venir. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos. Sé que no vas a ningún lado y lo hablamos. Te cuesta mucho, así que tiene doble mérito que hayas venido, porque la verdad que tenemos en serio muchas ganas de repasar ese equipo del 84. Para aquellos que no te vieron jugar, ahora se van a dar cuenta de lo importante que fuiste en un momento independiente muy importante también. Entonces, la verdad que gracias por venir y tenemos una hora de acá en adelante para... ¿Te vas a animar a cocinar vos o no? No, soy medio durazno. ¿En tu casa no cocinas nada? No, nada. ¿Cero? Cero, cero, cero. ¿Fide o churrasco? Ah, lo normal, milanesa. Claro, listo. Lo más simple. Se hace rápido. Gente, de acá en adelante, una hora con Sergio Bufarini, ¿sí? Para repasar su vida como futbolista y esa etapa en el independiente que es extraordinaria. Para aquellos que no la vivieron, ahora la van a comenzar a vivir. Y para aquellos que la vivieron, seguramente la van a empezar a revivir, ¿sí? Para mí, de los goles más gritados de la historia de Independiente. ¿Vamos? Vamos. Mirá, ¿te presentamos? Hola, Sergio Bufarini. ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio. Hola, Nikito. Buercita. Qué moño, ¿eh? Muy bien, miren ahí. Escuchame. La cocina del rojo ya, me parece. Marca personal de ustedes. ¿Cómo no? Te estacionamos el mate y el termo. Sí, como siempre. Bueno, Nikito, ¿qué nos vas a hacer de tomar? Hoy les tengo otro trago de autor. Últimamente les estoy trayendo muchísimos tragos de autor. Lo que voy a hacer, voy a ponerle dos gajos de naranja, dos de manzana, voy a poner un poco de limón, voy a poner un poco de azúcar, ¿sí? Voy a mezclar todo, voy a inmacelarlo bien. Hasta ahí para chicos. Hasta ahí para chicos. Ahora viene la parte de los grandes. Bueno, va a tener de agua ardiente, va a tener vodka, ¿sí? Y un poco de gancia. Claro que no va a salir. Creo que este partido lo puedo jorgar. Sí, dale para adelante. Lo vas a jorgar bien. Lo vas a jorgar bien. Bueno, Ufa, cuando te recibí te dije el muchacho de La Carlota, ¿no? La Carlota es una ciudad de Córdoba. Sí. ¿Y cuántos habitantes? Debe tener 17.000 habitantes. Ah, grande. Sí. ¿17.000? Creo, creo, no sé. Sí, por ahí de venir. ¿Por ahí? Sí, sí, es grande. Yo me crié ahí, nací ahí. Pueblo chico, ahora sí hizo ciudad. Y hay dos clubes de fútbol. Yo jugaba en Jorge Ró de La Carlota. ¿Jorge Ró hiciste babi fútbol ahí? Sí. ¿Vos llegaste a ser babi? Sí. Sí, sí, jugué en las inferiores. No había babi fútbol. Allá siempre se jugaba de once. Siempre once, nunca babi. Siempre, nunca babi. Mirá vos. Y había un técnico que se llamaba Esteban Gringo Guarino, quien cuando nosotros íbamos a jugar, sin la orden de él, a fútbol de cinco o de siete, nos suspendía, porque no quería que nosotros juguemos en cancha chica. Claro, porque perdés la referencia, las distancias, todo. Por ahí. Quizás tenía razón. Bueno, ¿cómo era casa ahí en La Carlota? ¿Te acordás de esa casa de La Carlota? Sí, 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 sí. Cuando mi papá empezó a hacer la casa, íbamos todos a ayudar, ¿no? Así que los sábados a la tarde o los fines de semana estábamos ayudándose en la casa. ¿De chiquitos ya? De chiquitos, de chiquitos. ¿Y qué hacías ahí? ¿A qué le metías? Nada, lo que hacía, arena. Pero mis hermanos eran los que más sufrieron, ¿no? Porque son mayores, somos cuatro hermanos. Y bueno, yo soy el más chico, todos varones. ¿Qué? ¿Compraron un terreno pelado desde cero? Un terreno pelado, sí, sí. Mi papá sacó un crédito hipotecario y bueno, terminó a pagar después de 20 años. Mirá. Y bueno, y ahí... Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. ¿A qué se dedicaba el viejo? Mi papá trabajaba con el camión buscando la leche en los campos, todas las mañanas. Mirá vos, ¿lo acompañaste alguna vez al viejo? Sí, lo acompañé. Y contame cómo era ese circuito. Y bueno, mi papá se notaba temprano, 5 de la mañana, todos los días. Todos los días. Todos los días. No podés no ir porque si no, la leche en el campo después como que se le pone mal si no la vas a buscar. Claro. Primero era tacho. Tacho de 50 litros. Sí. Entonces el tambero te daba 4 o 5 tachos que tenía lo que sacaba y vos le dabas los que tenía vacío. Claro. Y ahí se llevaba a la fábrica y en la fábrica se volcaba, después se llevaba a lavar. Y nosotros más íbamos para llevar desde donde se dejaba la leche, agarrabamos los tachos y los llevábamos al lavadero. Era como 100 metros caminando. Mirá vos. O sea, usted es del tambo a la fábrica. Sí, del tambo a la fábrica. No a la gente. No a la gente. No a la gente. Sí. Y ese circuito todas las mañanas, todos los días. Todos los días. Y a la tarde, bueno, iba al colegio y a la noche practicábamos. Porque allá se practica de noche en los pueblos. Porque a la tarde mucho calor. No, no, porque trabaja, viste. Claro. No es profesional, San Mateo. Mirá. Yo a la mañana era sodero. Si no era sodero, sodero estudiaba y a la noche entrenaba. Esperá, esperá que está buena esa historia. Fuiste sodero desde qué edad, qué edad. No me acuerdo, pero 15 años. Escúchame, y eras de gritar el... ¿Sodero? Sí. ¿Sodero? ¿Cuántas veces, Doña? Claro, es buenísima. Claro, 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 claro. Sí, en la provincia, en los pueblos, se acostumbra a eso todavía. Está bien que te hayas hecho el callo de laburo, digo, ¿no? Ya de chico. Bueno, algo teníamos que hacer, ayudar a mis viejos, ¿no? O sea, mis hermanos trabajaban todos. Entonces, todo lo que se ganaba, o lo que a poquitos hacía, se ponía en un fondo común. ¿Viste? Como se hacía antes, ¿viste? Claro. ¿A qué se dedicaba la vieja, Bufo? No, mamá de casa, con cuatro varones. Te imaginas lo que... La volvía loca, ¿no? La volvíamos loca. Con la comida, ¿no? Con la comida, después lavar, ¿viste? Sí, pero sí, siempre nos enseñó que nosotros la llevábamos mucho. Mirá. Porque le lavamos los platos a la noche y se los secábamos, por lo menos. Le barriamos la cocina, íbamos a comprar, porque veíamos que tenía mucho trabajo y, bueno, mi papá lo inculcó de chico de ayudarle a... Dar una mano. Sí. Dar una mano. ¿Y en la mesa se veía tele? ¿Había tele o no? Sí, sí, sí. Era blanco y negro. Claro. Típica con el estabilizador ese abajo, ¿no? Que no se prendía. Claro, claro. Unos cachetazos a la tele. Y después, ¿viste? Que estaban blancos y negros y tenía las pantallas en colores que se le ponía. Y, bueno, mi papá compró la pantalla en colores y se le ponía, ¿viste? Y se veía siempre los mismos colores, naranja. Ah, le ponías adelante el... Para que sea en colores. ¿El celofán? Claro, el celofán, algo así. ¿Viste? Y bueno, ¿viste? Qué lindo. Igual, venía mi papá, se servía a mi papá, después nos servíamos a nosotros. ¿La comida? La comida. ¿Hasta que no arrancaba el viejo amorfar? Nosotros no nos servíamos. Miraba el respeto. Miraba el respeto. ¿Y entre ustedes cómo eran? ¿Eran lieros o se portaban más o menos bien? No, éramos tranquilos. ¿Sí? Éramos tranquilos. Íbamos todos al mismo colegio, al Fortín Heroico. Y en el colegio íbamos, siempre ahí íbamos a la tarde, los cuatro hermanos. Entonces, en el recreo jugábamos al fútbol. Sí. Y era un colegio todo de vidrio. Rompíamos vidrio. ¿Y quiénes eran los hermanos Bufarini? A la dirección. Todos, los cuatro. Todos los cuatro a la dirección. Así que bueno, después íbamos, tenía mi mamá que comprar los vidrios. ¿Te acordás del primer regalo de Papá Noel? ¿Viste esas cosas de chicos que no se olvidan nunca? Una pelota de fútbol. ¿Sí? Primero la pelota de goma. ¿La pulpo? Sí, sí, la pulpo. Y somos cuatro balones. Así que el más grande y yo jugábamos juntos contra los dos del medio. Y jugábamos a la cabecita. Viste, ya se fue a la cabecita. Y bueno, era... No, era... Pero la gente se paraba, pero en la calle jugábamos. Y bueno, la gente se paraba a ver cómo nosotros jugábamos. Porque era algo... A morir. A morir. Y no duraba esa pelota, qué sé yo, cuatro horas. Porque la rompíamos. Chao. Hasta que después mi papá una vez nos compró una pelota más o menos. Y bueno, una pelota... Porque aparte hay que entender esto, ¿no? Parece una pavada, pero... Tenía una pelota de cuero cuando era chico. No, era... Era para ricos, ¿eh? Sí, sí. La tenía uno en el barrio de Milagro. Sí, sí. Y después teníamos el equipo de fútbol, que eran mis primos y nosotros. ¿Todos Bufarini? Bufarini y Sosa. Y Campos. Éramos el equipo. Después había... Zucarrá... Había varios pibes más, ¿no? Amigos. ¿Y desafío contra quién? Contra otro equipo de otro barrio. Entonces se jugaba por la coca. Entonces mostrábamos la plata. Entonces la poníamos atrás del arco. ¿Viste? Y cuando perdíamos, yo agarraba la... La guita. Es que te agarres, ¿no? Claro, sí. Y después iban, señora, mire, que no beben cuatro coca. Decía a veces. Así que salíamos más, todo. Qué linda infancia. Hermoso. Hermoso. ¿Aparece una novia ahí en la Carlota o no aparece? Sí, 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 sí. ¿Aparece? ¿La primera? Sí, sí, sí. Eso se me olvida. Me vas a hacer matar, vos. ¿Estás loco vos? Sí. ¿Cómo te van a matar? ¿Quién te va a matar? No, no, sí, sí. ¿Cuántos años tenía? Sí, tenía 14 años. ¿Y quién te van a matar? Ya pasó el tiempo, ya calocó. Sí, sí. Pero, mirá, la tenías, perá, la tenías fichada ya de chico. No, no, era del barrio, era del barrio. ¿Del barrio? De barrio. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Sabes cómo te estás haciendo el gilo? Sí, bueno, me tengo que hacer, hombre, viste, si no, no entro a casa esta noche. Ya, claro, claro. No, no, verdad. Lindos momentos, igual. Lindos momentos, linda infancia, ¿verdad? Escúchame, ¿por qué no tenés tonada vos, cordobesa? Porque, viste, es que la tonada tiene más los que están cerca de Córdoba capital. Sí. Nosotros estamos a 250 kilómetros y es poca la tonada que tenemos. Están más cerca de Buenos Aires. A los 17, 18 años acá, entonces, es como que, no, 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 no se me pegó. No se te pegó. No, 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 no. Bueno, ahora nos vamos a meter directamente en el fútbol, porque ya contaste que a los 16, 17 años ya jugabas en la primera de aquel club. Sí, sí, sí. ¿Había pica con el otro club? Sí, siempre, se entraba argentino siempre. Siempre. Siempre, siempre, los clásicos. Y vos sabés que iba mucha gente a los clásicos, vos viste que en los pueblos que había los domingos era fútbol. Claro. Aparte, fue un, eran campeonatos muy buenos, había muy buenos jugadores, muy buenos, muy buenos. En toda la liga y en los clubes central argentino, Jorge Roo, muy buenos jugadores. Yo pienso que muchos de ellos podían haber estado jugando acá en Buenos Aires. ¿Y por qué no se dio a decir? Porque no se iba mucho a ver jugadores a provincia. Lo mío fue atípico porque fue independiente a jugar allá, viste, fue la tercera. Y había un técnico que le estuvo muy agradecido a Juan Carlos Moyano, que bueno, que falleció, tanto como Esteban Gringo y Esteban Guarino, que fue el que me enseñó las primeras armas. Un técnico adelantado en todo. Y llevó a independiente a jugar a la Carlota, un partido amistoso. ¿Qué año estamos hablando? 80. 80. Sí, 80. ¿Y ahí vos jugando de 9? Yo jugando de 9. Y ahí jugué contra Monzón. ¿Contra el Moncho? El Moncho. El Moncho era el que me cuidaba. Y bueno, y vos viste que ahí... Te habrá dado en ese partido, ¿no? No, tengo una historia. En ese partido te cuento. Contame esa, dale. La cancha llena, porque era independiente, estaba Monzón, Merlini. Había un par de jugadores más que ya estaban en independiente. Era la reserva independiente. Nito Vega era el técnico. Entonces empezamos a jugar y bueno, Monzón en las primeras patadas me tiraba contra la cancha y está la pared y el tejido. Y yo volaba contra el tejido, contra la pared y todo. Y yo, claro, yo era flaquito. No sé, pesaba 60 kilos. El Moncho era un gimán. ¿Viste que era el Moncho? Una mole. Te veía a matar, cordobecita. Te veía a matar, me decía. Y yo, dentro de lo que podía, le decía... ¿Viste cómo lo... Che, vos, porteño, ta, ta, viste? Y yo, y el Moncho me... Pero me retrucaba con golpe. Y ya que le voy a pegar al Moncho, si me... Cada cruce era... ¿Te sacudía? Ah, no. Entonces, bueno, terminó el partido. Nito Vega entra al vestuario de nosotros. Y le dice a Moyano, al técnico, mirá que me llevo al 9. Bueno, estaba yo ahí y me dice, mirá que te espero tal día en el club. En la cancha independiente. Bueno. Ah, me imagino. Yo me acuerdo, yo jugaba con... Bueno, me iba hasta por acá, sin canillera. Y después me ataban los botines, viste, como matambre. Porque acá para que la suela estaba floja. Ah, aparte, los botines no teníamos, no prestábamos. Y bueno, cuando llego a Buenos Aires... Bueno, con Monzón lo habíamos tenido acá. Yo de un pueblo. Venía a Buenos Aires y me imaginaba lo que era. Cuando entro a la pensión, independiente, abajo de la tribuna, el primero que veo era Monzón. Yo me quería pegar la vuelta. Sí, me quería pegar la vuelta. Luego el Moncho me dice, casi acabó, me dijo. Qué lindo. Y yo digo, no, nada. Me trajeron para acá. Y yo... El Moncho me encaró el Moncho, así cuando me encaró el Moncho. Ya fue, Cordobrecito. Y te dio un abrazo. Me dio un abrazo. Me dice, me mandaron para que yo te sondeara a ver si te la aguantabas, me dice. Pero no, Cordobrecito, nada. Y fue. Genial. Genial. El Moncho, genial. Bueno, vamos a probar esto y ya nos vamos a meter a cocinar. Vayan probando, a ver si les gusta. A ver. Salud, bufas. Salud, morza. A ver, vamos a ver cómo está. Ah, lo que le metiste, ¿no? Y tiene bastante... Es bastante frutal. Bien para la primavera, bien para el verano. Extraordinario, ¿eh? Me encanta que les haya gustado. Extraordinario, en serio. Me encanta que les haya gustado. Nos vamos a ir a cocinar. Vamos a hacer algo bastante simple. Vamos a hacer una pizza a la chapa. Dale. Que se hace rápido. Vamos a meter una variable de pizza. Hacemos de cebolla, hacemos una clásica de muzarella, hacemos alguna napolitana por ahí, con agio y tomate. Le metemos alguna variante. Dale, dale. ¿Sí? Yo te ayudo. ¿Vamos a hacer una mano? Sí, sí. ¿Se anima a amasar? No. ¿Y cuál es la mano? Ah, el cortante el tomatito. Bueno, algo vas a hacer, bufa. Sí, dale, dale, dale. Bueno, nos vamos a cocinar, che, con Sergio Bufarini, con el bufa. Así nos metemos directamente ya en sus inicios y de ahí en adelante tenemos mucho para hablar. Dale, ¿vamos? Dale, vamos. Adiós. Peipo, 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 papas clásicas, cubitos, palitos y maníes. Peipo, 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 una juntada para disfrutar. Peipo, 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 con los amigos y la familia. Peipo, 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 el sabor del snack. Uy, ¿cómo se ve esto? Acá es el momento de la acción, ¿eh? Acá es el momento de la acción. No es lo mío, ¿eh? Bueno, vamos a hacer unas pizetitas a la chapa, cosa que es rápida y es fácil. Le vamos a meter alguna variante, le vamos a meter alguna napolitana, como le dijimos, le metemos una clásica de muzarella, le metemos alguna de cebolla. ¿Vos cebolla comés? Sí, sí, sí. Bueno, alguna de cebolla, alguna con huevo, para tener un poquito de variante. Pero antes, antes, porque si no te vas a ensuciar. Uy, qué bien. Te vas a ensuciar y, ¿viste? Yo no quiero tener ningún tipo de problema. Mirá. Uy, qué bueno que está. Así que este es tuyo, bufa. Está. Gracias. No, por favor. Mirá vos. Bueno, ahora me pusieron a adelantar, en casa cocino yo. Seguro. ¿Cómo llama tu mujer? Alejandra. ¿Cuánto hace que estás con ella? Treinta y dos años. Uy, son casi amigos ya. Sí, sí. Sí, no, y nos volvimos a casar nuevamente. ¿Me jodés? Sí. Mirá qué bien. Sí, sí. Bueno, pasamos un momento difícil de la enfermedad que tenía ella. Mirá vos. Nosotros la estamos combatiendo y nos volvimos a casar hace dos años. Qué bueno. Qué bueno. Y ahora en noviembre es la tercera vez. Nos volvemos a casar. ¿Se vuelven a casar otra vez? Sí, sí. Soy un afortunado yo. Maravilloso, bufa. Sí, soy un afortunado. ¿Por qué? Y porque tengo una esposa perfecta. Perfecto. ¿Estás enamorada? Sí, se me pone la piel de gallina porque... Sí, te emociona y se te pone la piel de gallina. Sí, sí, sí. Excelente, excelente esposa, excelente madre. Y bueno... Toda una vida aparte, treinta y pico años. Toda una vida y... Y lo más importante, ¿no? Tener una compañera que me apoyó en todo. Aparte vivimos cosas lindas. Claro. Cosas feas, pero salimos adelante. Como yo siempre digo, ¿no? Saqué el PRODE, la QUINELA, el KINESAI. Todos los premios los saqué. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, bufa. Qué bueno que sigas enamorado de tu mujer. Es maravilloso. Sí, sí. Es maravilloso. Y yo cuando hoy... Viste que todo es tan rápido y cualquier enojo te lleva a decir... Bueno, no, no, ya está. Sí, sí. Está bueno, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Pasar y superarse y decir, bueno, dale, vamos. Sí. Vamos. Con problemas como todo el mundo. Como todo el mundo. Pero dale. Sí, sí, sí. Está muy bien. Más en la salud, ¿no? Que eso a veces es irreversible, pero... Le está metiendo pelea. Sí, le metemos pelea, sí, está bien. Bueno, me encantó, me encantó. Bueno, ¿de qué te vas a encargar? Y de los tomatitos y de la cebolla. Vamos, bufa. Y bueno, la cebolla. Vamos, vamos. Le vas a dar la cebolla. Muchamente, antes de que te pongas a ayunar con la cebolla, mirá lo que es esto. Uy, qué buena papa frita. De la gente de Peipo. Buenísimo. No sabés lo que son las papas de la gente de Peipo. Para Luquita, ¿no? A Luquita le gusta la papa frita. Futuro jugador independiente, ¿no? Futuro jugador independiente. Volante por izquierda, le dije. Mirá. Sí, es el hijo de un compañero de trabajo, de Facundo. Y está jugando en el rojo. Está jugando en el rojo. Bueno. Hay de todo para picar acá de los chicos de Peipo, que la verdad es el sabor de la snack. Así que cuando tenga ganas, le manatea. Vale, vale. Arrancá por la cebolla. Yo le voy a meter. Mirá que no agarro nunca esto, ¿eh? Mirá cuando te vea leja. Mirá cuando te lo haces acá, no, dice. Y bueno, lo haces. Claro. Esto es la cocina de rojo. Si no lo haces acá, ¿dónde lo vas a hacer? De primera esto. Escuchame, Bufa. Sí. Me contabas allá que llegaste independiente después de esa práctica. Dijeron, me llevo al 9. ¿Ahí ya arrancás a jugar o te costó? No, arranqué a jugar en quinta división. Ahí tenía a Luli de compañero, a Enrico Marsanche. Prono, Ladabás, David Gómez. Todos los pibes que jugaron en primera y jugaron en otros clubes, ¿no? Después, bueno, a fin de año. ¿Y a quién tuviste de técnico ahí? Ahí a Mura. ¿Al Petizo? Al Petizo Mura. Qué lindo, ¿no? Él, aparte, un campeón, motivador. ¿Aprendiste con él? Sí, a meter el codito. ¿Cómo es esa? En las primeras prácticas, él lo que me dice Cordobel, mete el codito. Y yo no sabía. Se me puso enfrente mío, recibe una pelota, yo me pongo atrás y me pone el codo así. Me pegó. ¿Te pegó? Sí. ¿Al mentón? Sí. Pero no, fuerte. Y ahí, bueno, es como que en todas las prácticas me marcaba eso. Poner los brazos para que no se te metan. Bueno, claro, claro. Porque yo era nueve, tenía que cuidar que el defensor no se adelantara o poner un espacio entre el defensor y el delantero, ¿no? Y en qué sentías vos que eras bueno, más allá de que te costaba, tenías mucho para aprender porque eras chico, pero ¿en qué sentías vos que eras bueno ahí, a los 16? Y yo sabía que mi fuerte era la velocidad, era rápido. Mirá. Tenía mis limitaciones. Viste que los delanteros y los nueve son medio, los nueve de antes, ¿no? Es medio rústico, si se quiere, sí. Viste. Entonces, bueno, trataba de pulir lo mío, ¿no? Que era la velocidad y que... Lo más rápido tuyo era la velocidad. Lo más rápido tuyo era la velocidad y después de... Definición. Definición. Viste, ahí me fui perfeccionando, ¿no? Y yo a su vez, cuando terminaba la quinta división, o sea, los días sábados, los domingos, me llevaban a ser suplente de la tercera división. ¿Viste que la tercera se jugaba antes de la primera? Siempre, claro. Siempre. Es buenísimo eso, ¿no? Porque los hinchas ven a los jugadores de la inferioridad también ahí. Claro. Si no, ¿cómo lo ves? Totalmente. Y ya de ahí te iban conociendo. Y cuando jugaba la primera, ya empezaban a pedir a algunos jugadores de tercera, la gente, ¿viste? Claro. Así era en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, jugué un año, salí campeón de quinta y tercer... Y un goleador de la tercera, de quinta. Y bueno, me compran a mí. Ah, ¿todavía no te habían comprado? No, vine a préstamo con la opción de compra. Y con eso, ¿qué hiciste? ¿Qué pudiste hacer? No, ahí ayudé para comprar un camioncito. Porque mi papá, como estaba con el tema de camiones, yo me metí con el tema de él. Ah, mirá. O sea, ayudarlo a mi papá y ahí, de camiones, ¿no? Y ahí le diste una guita para... Sí, lo que jodé. Mirá vos. Tomá la guita, tomá viejo. Sí, tomá viejo. Y ahí, bueno, se pudo comprar otro camioncito porque tenía y bueno, ahí arrancó el tema de mi hijo en los camiones. Ya venía. Pero se acomodó un poquito mejor. Se acomodó un poquito mejor. Contame dónde parás acá. Sarandí. Y bueno, me hice conocido de una gente que estaba enfrente de la pensión y como yo me iba a ir, los dirigentes le pagaban a esta familia, muy amiga. Mirá vos. Que me hice muy amigo de ellos y ahí era otro pibe, David Gómez, y yo estuvimos con esa familia. Y ahí, bueno. Eran dos chicos. Dos chicos que le pagaban al club, pero no era que lo hacían por cobrar, sino que era más familiar. A ellos no les interesaba si le pagaban o no le pagaban. Era porque se encadenaban con nosotros. Claro. Hincha independiente. Y ahí es cuando yo exploté, ¿no? O sea, me fue mejor todavía. Yo a veces me descomponía en los entrenamientos. Y no sabían lo que era. Y era porque no comíamos bien. Ah, mirá. Sí. ¿Qué comían ahí? Sí, te daban polenta con queso en verano. Te imaginás. A la mañana tomamos café, té con leche, con un pan y mermelada. Nada más. Nada más. Cambiar, ahora no. ¿Y vos sentías que te desmayaba? O sea, iba y me descomponía. En el entrenamiento me descomponía. ¿Te descomponías? Sí, sí, sí. Mirá vos. Y después, bueno, eso, cuando pasé a la casa de familia de unos amigos. Ahí ya te armaste un poco más. Vivel, sí, de familia Vivel. Ahí yo fui un hijo más para ellos. Mirá vos. Me ayudaron un montón. ¿Con quién eras muy amigo ahí? De Luli. De Luli. De Sánchez. De Marcelo Carrera. Marcelito Carrera. De Berlini, de Manzón. Escuchame, el tomate te miró. No, no, no. Te miró durante... Lo voy a cortar finito nada más. Y ya está. Finito, finito porque va a ser una napolitana. Finito. Entonces vamos a polvenir un poquito acá los bollitos. Dale. Y los vamos a ir estirando. ¿Cómo se me van a reír con él? Comer sí como. Viste como estoy. Sí, le estás metiéndose. No, no, no. Lo que pasa es que las tiroides. Tengo las tiroides que engordan, viste. ¿Me estás sabiendo? No, me estoy. Las tiroides. No tirás nada. No, no, no. Lo que sí, sí. No tomo. No tomo poquito nada más. Poquito. No, no. Y no fumo. Nunca fumé. Che, escúchame de esa. Porque viste que... Sabés que ahora no tanto. Porque yo creo que hay una cultura mucho mejor, por suerte. Sí. Pero en tu época había muchos futbolistas que fumaban. Sí. ¿Habitaciones de fumadores? Sí, sí. Terrible. Garito. ¿Qué? Había Garito, Garito, Garito. O sea, donde se jugaban las cartas. ¿Garito para las cartas tenía? No, en la habitación se jugaban las cartas. Dos de la mañana estaban jugando las cartas. ¿Por guita? No, porque le ataba cigarrillo. Porque le ataba mucho. Claro. Algo de guita también se movía. No, no, no. Pero... Es que no había nada, ufa. Claro, lo que pasa es que vos veías a esos jugadores. Fumando o, no sé, ya acostaban a dormir a las tres de la mañana. Pero después iba en el partido y vos decías esto. Corría, metía, el gole. Ya está. ¿Qué querés? Le vas a sacar lo que te gusta. Dejalo. Si te ganan los partidos. ¿Quién te llama y cuándo te llama para que juegues tu primer partido? No, yo venía saliendo suplente, ¿viste? De la primera. De la primera. ¿Y yo qué hacía? El sábado me decían, cordoncillito el domingo salí suplente. Hay que concentrar en el Palazotel. ¿Qué hacía? Yo iba al correo y le mandaba un telegrama a mi papá. A mi mamá. Mi papá, que es parte del cáncer. Y le mandaba un telegrama. Mañana salgo de suplente. ¿Sabés lo que era para mí? Claro. Para mi viejo. No teníamos teléfono, nada. Claro, ¿qué te parece? Mi papá el otro día estaba con la radio escuchando y me nombraron de los suplentes, ¿viste? Y cuando entraba, mirá la emoción que era, ¿no? ¿Tu primer partido dónde es? En Tucumán, creo, ¿no? Sí, creo en Tucumán. Ese es oficial. Oficial, pero jugué contra el Mar del Plata, la Copa de Oro. ¿Y contra quién? Contra Boca. Entro en segundo tiempo. La primera jugada, tiro un pelotazo, no sé si el Burro o el Bocha. Yo la corro y del otro lado estaba el Loco Gatti. Entonces el Loco, ¿qué hace? Yo voy con toda la pelota, el Loco agarra la pelota, la agarra de acá, la tira por arriba, yo paso largo y la agarra del otro lado. La hinchada se agarra, ¿verdad? Se caía. Se caía. Y yo, ni en mi cuenta me di... Ni colorado me puse porque no me daba cuenta. Claro. Cuando termino el partido me dice, ¿viste la que te hizo el Loco? Sí, ahí me empezaron a contar, ¿viste? Quedó eso. Un día, un partido en cancha de River. No sé por qué no se jugaba en cancha independiente. Jugamos contra Boca, cancha de River. Boca independiente. Entonces viene un compañero y me dice, ¿te acordás, Búfala, que te hizo el Loco en el verano? ¿Quién te lo dijo? Un compañero, Maranga, bueno, Maranga. Maranga. Maranga, me lo digo. ¿Está bien? Sí. Para motivarte, claro, para pincharte. Saludos, es un... Qué jugador, ¿no? Mamita, querida. Por favor. Qué pedazo de cinta. Todo. Así que te agarró Maranga y te dijo... Me dijo, ¿te acordás? Sí. Me la tiró y me quedó. En el partido, me tiró una pelota larga, pica la pelota, el Loco la va a buscar y yo, con toda la furia, salto y, sin querer, le pego al Loco. ¿Te querés todo hasta el sin querer? Bueno. ¿Te querés todo? El sin querer no te lo querés, pero está bien. No medía la fuerza, o sea, en ese momento, viste, la adrenalina, no la medía. Y lo toco. Y tuvo como cinco minutos suspendido el partido. Y atrás me andaba corriendo Mouso. ¿Te jugaba Mouso? Roberto Mouso, ¿sabes? Claro. Mouso. Y me empezó así de todo. Y yo me escondía atrás de Marangoni. Y de troceros me escondía. Ah, pendejo, te voy a... Después cada vez que no veía Mouso, salía para el otro lado yo. Claro, afuera, claro. No, no, sí. Pero bueno, son... Mirá vos cómo te quedan esas cosas, ¿no? Cómo te quedan esas cosas, sí, sí. Ese fue, bueno, primero el debut, ¿no? Aparte el Loco era un monstruo, ufa. El Loco era un showman, más allá de ser un gran arquero. Pero aparte, en esos tiempos, vos nombrás jugador equipo por equipo y los jugadores que había, ¿no? Bueno, un brazo ferro, racing, talleres, estudiantes. Es verdad. Es que a nosotros los pibes nos costaba mucho jugar en primera. Porque teníamos arriba todos los monstruos. Ah, qué pedazo de futbolistas todo. Qué pedazo. Bueno, ufa. Acá están los tomates, mirá. Mirá, hacelo un plano ahí. Hacéle un plano ahí. No voy a poner bolitos, si no. Mirá. Esto no. Mirá. Mirá, qué parejitos los cortó. Bien, ahí. Para la napolitana. Nosotros estamos tirando acá los bollitos, mirá. Bien. Ya los tiramos a la chapa. Rápido, se hacen rápido las pizetitas. Le dijimos, le vamos a poner una variante de todo. Y después nos vamos a comer, ¿eh? Dale, dale. Nos vamos a comer y ahí ya nos metemos en ese equipo del 84, en ese campeón del metro, en esas libertadores. Bueno, en todos esos lugares nos vamos a meter. ¿Te animás a hervir o querés que sirva yo? ¿Te tenés miedo, eh? Yo también le tengo miedo a las jarras, porque, por lo general, se vuelcan. Sí. No, pero bien, ¿eh? Buen pulso. Todavía. Uh, te arruiné la batería con más espuma. No, no importa, no importa. Bufa, salud. Gracias por invitarme. No, por favor, a vos por haber venido. Bueno, ahora está la prueba de la verdad. Vamos a ver cómo salió. Este es el momento. No, pero salen bien, ¿eh? A ver. Escúchame, aparte después de que comiste polenta en las concentraciones, como loco. No, en la pensión. En la pensión, digo. En la pensión, sí. No, viene bien. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Bien. Se salieron bien, ¿eh? Está bien cortado el tomate, che. Sí, ¿viste? Bien. Bien, bien. Bien cortado el tomate y bien cortada la cebolla. Bien. ¿Y cómo viene ahí tu continuidad, Diego? Porque vos lo contaste allá. Era muy jodido meterse en ese equipo que tenía. Estaba lleno de monstruos. Sí. Lo que pasa es que el pato iba mucho a ver la reserva. ¿Viste? En el segundo tiempo de la reserva, él iba y veía por el túnel la reserva. Y bueno, tuve la suerte de selectivo. Se formó como un selectivo y íbamos a jugar. Entrenamos la primera. Más los jueves hacíamos fútbol. Y después volvíamos a la división. Ah, también debe haber sido duro porque vos, a ver. Vos ahí entrenando contra la primera, te tocaba visiador y torcero. Y sí. Era muy difícil. Más, más. Sí. Aparte de jugar en contra de los grandes, el equipo de los suplentes, o sea, de nosotros, había muy buenos jugadores, muy buenos juveniles. Entonces, en la pensión los jueves nos grabábamos todos, que éramos cuatro, cinco, lo que íbamos, y queríamos ganar el día jueves el partido. ¿A morir? A morir. Era entrenamiento, pero ojo, había roces, pero nadie se enojaba. Cuando entrenábamos me decía, me motivaba, ¿no? ¿Qué te decía? Y los goles que vas a hacer, y qué importante vas a hacer. Pero no solamente a mí, sino a todos los pibes. Como que nos hacía sentir, no sé, que éramos los mejores. Y estaba Cirrición y estaba Adorno, que eran dos captadores de jugadores impresionantes. Que ellos formaban el equipo de los suplentes. Mirá. Entonces, como que ellos nos iban llevando. Nosotros en ese momento no nos damos cuenta porque queríamos jugar nada más. Claro. Éramos pibes, no sabíamos dónde estábamos parados, sabíamos que estábamos entrenando con la primera independiente, pero ahí no sabíamos que íbamos a llegar tan lejos, ¿no? Contame. Digo, empezás a mechar, pero hay partidos muy importantes tuyos. Ya vamos a llegar para el que, para mi gusto, es el más importante de todos. Pero vos en esa Copa Libertadores del 84, tenés un gol también. A la Católica. Un barro. Sí. Un frío. Un frío, un barro. Fue Alfonsín a saludarnos, o sea, el presidente. Me parece que hasta se demora el partido porque Alfonsín llegaba. Porque no llegaba. ¿No? Sí. Por la gente que no podía pasar. Entonces, se demoró un poquito más. Sí, la verdad que fue importante. Y bueno, ahí ganamos 2 a 1, ¿no? 2 a 1. 2 a 1. ¿Te acuerdas de ese gol? Sí. No sé si Burruchado o Marangoni creo que me tiró el pelotazo. Yo le gano al central en velocidad y defino con pie izquierda. Que iba entrando despacito la pelota y que el 8 la acompañaba. Burrucho. Bochini. Trocero. Cuidado. Pébelo. Acá adentro. Gol. Gol. Independiente 1. Universidad Católica 0. y la pelota suavemente hasta el fondo de la pelota ¿qué te decía vos el gocheo? porque viste vos como nueve a los nueve los tenía a ver, él le hizo hacer goles a todo, a todo ¿y qué hablaba con vos? lo que nos decía a nosotros, yo en mi caso era que le daba el pase pero despacio, le tiraba la pelota despacio, entonces me decía bufa no, despacio no me tirá despacio, el defensor me la va a cruzar entonces, tirámela fuerte que yo con el pie la pongo donde yo quiero y era así, vos le tiraba pero no sé, un cascote y te le devolvía una pelotita de tenis es lo más grande el gocheo fue el más grande yo creo y no sé si lo dijimos en la entrada que vos hiciste el gol o por lo menos para los que tienen mi edad debe ser de los si no es el gol más gritado, está ahí y no, ya quedábamos afuera y la verdad que Barberón lo que corrió Barberón fue algo espectacular esa corrida al minuto 90 del partido y bueno cuando la agarró el bocha y por otra picaba para atrás ya dije bueno o le pega el arco o la tira atrás pero como llegó medio exigido y la velocidad que solo tiró para atrás y yo venía acompañando que le gané al marcador central porque iba al lado mío un marcador central y le gané la posición le ganas el espacio le ganó el espacio y ahí la toqué nomás Ricardo Bocchini por buena entrega de Barberón la devolución para el once viene ¡Gol! ¡Gol! Bufarini magnífica la combinación y Bufarini ya en los tramos finales del partido supera la resistencia de Almeida anota el tercero de Independiente gana el conjunto argentino por 3 a 2 y acá está la maniobra arrancó Barberón le dio a Bocchini Bocchini para Barberón el centro la salida de Almeida y el disparo de derecha de Bufarini gana Independiente Independiente de la Argentina 3 Olimpia del Paraguay yo creo que en los momentos importantes del fútbol vos te acordás el hincha se acuerda dónde estaba en qué situación en la cancha estaba cómo lo gritó quién tenía al lado con quién se abrazó y ese fue un gol donde todos nos acordamos dónde estábamos en la cancha en ese momento qué te pasaba a vos a vos internamente yo en ese momento no caes en ese momento la adrenalina que tenés el entusiasmo haces el gol y lo vas a gritar pero al otro día tampoco como que sí pero cuando pasa el tiempo decí qué gol importante fue hice el gol y terminó el partido o sea sacaron del medio y terminó claro y clasificamos llega a la final allá sí y había una duda en esa semana quién va a jugar de nueve si vas a jugar vos o si va a jugar Perco Perco sí cómo es la mano que te avisa el pato pastoriza que jugás no el pato me dice en un momento me dice cuando íbamos viajando te animás a seguir a De León me dice porque tengo un problema porque el marcador central el que más sabe es De León entonces yo tengo que tapar a De León que no agarre la pelota del fondo y que le agarre el otro central que el otro la va a tirar a cualquier lado te voy a sacrificar en este partido me dijo pero está bien pato si es para el equipo aparte qué voy a hablar si el pato me decía te lo iba a hacer seguro claro y bueno fue así mirá lo importante que fuiste de lo táctico viste decís está bien yo no juego pero este está poco no tenía que jugar no tenía que agarrar la pelota claro porque le pegaba bien a la pelota viste lo que era De León para muchos fue el partido perfecto fue el perfecto mirá terminó el partido y vos sabés que no sé si había 80.000 personas no sé nos aplaudieron todos todos toda la prensa decía el partido perfecto no fue algo que aparte jugábamos tocamos hicimos el gol tuvimos posibilidad de hacer otro gol más yo creo que pedí un tiro en el palo también o sea jugaba con Barberón nada fue perfecto en todo sentido fue perfecto ahí se sentían campeones ya porque faltaba la vuelta no 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 nos sentíamos campeones sabíamos que teníamos posibilidad pero como te vuelvo a repetir o sea teníamos los grandes que estábamos o sea los grandes jugadores que nos hablaban y nos decían si nosotros salimos campeones se van a acordar toda la vida eso lo decía el pato si salimos segundo nadie se va a acordar hay que salir campeones ¿qué te acordás de eso? digo bueno pitazo final no sabía para dónde salir porque cuando voy a salir la gente se mete todo en en la cancha en la cancha te empiezas a sacar la hinchada escúchame te dejaron en bola en bola sí en calzones en calzones en slip y bueno y bueno de ahí te meten al túnel pero fue algo pero vos sabés que después de haber salido campeón de ese partido a la noche viste nos fui a festejar con mi papá y mi mamá a una pizzería mirá vos sí ahí en Barracas y fui ahí qué bueno y al otro día a la mañana llevé al lavadero al lavado el auto de mi papá porque no tenía auto no tenías auto no en colectivo ahí ibas en bondi vos a las prácticas sí en colectivo me tomaba el 98 o sea vos jugando una final de Copa Libertadores de América las dos finales como titular sí volví a colgar al caño del bondi sí y después de haber salido campeón también en colectivo no se ganaba mucho dinero no ganábamos no ganábamos nada pero bueno nos quedó esto ¿no? quien te quita esa alegría ¿no? no ahora lo estoy sintiendo hace un par de años atrás lo estoy sintiendo ¿sí? sí porque yo no soy de ir a la cancha no voy me invitan a las casas o a comer asado o ir a un partido no en el fútbol no veo mucho ¿por qué no viajás a Japón? porque eso debe ser alguna bronquita que decís che la puta jugué la final los dos partidos sí yo no sé por qué yo había venido con la selección ya estábamos con la selección sub 20 en en Singapur un torneo que ha habido Monzón ha habido Hoyos el Tata Martino Taylor Comiso el arquero bueno y cuando vine allá concentramos y en el momento y en el momento de decirme bueno ¿quién te dijo? el Pato no Adorno me dijo y bueno ahí bueno ahí como que me bascone un montón ¿no? sí 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 me acuerdo que me tomé el colectivo para irme a la casa de mi novia en ese momento con mi señora y no entendía nada me la pasé llorando y yo pienso el que tomó la decisión no la tomó mal porque Perco hizo el gol quizás me podrían haber llevado como suplente o como no sé pero no tengo rencor con ninguno escúchame ¿quién me contó? no acuerdo ¿quién fue que me contó? es la vieja es la vieja que vino no hace mucho y me dice un día porque nosotros estábamos ahí como guardando cosas ¿no? y si un día nos sentó el Pato dijo bueno dale pónganle un huevo acá arriba de la mesa y díganse todo lo que se tiene que decir siempre lo hacía ¿lo hacía siempre eso? siempre el Pato lo hacía el Pato era muy o sea armaba mucho el grupo o sea era un gran formador de grupo nos unía mucho y tenía su ladero como como sirvición y como adorno como el profe Kenny que era parecía fue un equipo perfecto fue un equipo perfecto perfecto se logró todo ¿y por qué te fuiste independiente? y yo no tenía empresarios en ese momento yo me manejaba solo y capaz que hubiera sido mejor en ese momento tener a alguien que me dijera haces esto haces aquello alguien yo estaba solo que te aconsejara un poco más yo vivía en la pensión ¿y quién me iba a aconsejar? mi papá estaba en Córdoba claro todo el día trabajando mis hermanos mi mamá nadie ¿quién me iba a aconsejar? que estaba bien que estaba mal no te vayas independiente me compró Temperley a mí sí y bueno estuve ahí un tiempo y bueno con un problema de pago no después te fuiste claro y bueno en ese momento no se manejaba y manejaba yo solo claro pero estoy contento con lo que estás contento con lo que formé ¿no? tengo muchos conocidos amigos donde vas te reciben bien ¿viste? ¿qué es lo que más te recuerda a la gente? la humildad mirá te reconoces sí yo me paro a hablar con todo y en ese mismo momento ¿no? de haber salido campeón eso a ver yo me paro a hablar con con todo me invitaban me fui en Terrio a Concordia a la casa de los abuelos de mi señora que tenía una casita allá a pasar unos días después de haber salido campeón y bueno de ahí en Concordia me hicieron me dieron una plaqueta en un equipo de fútbol que se llama Nebel y bueno en un torneo oficial me dieron plaqueta y me resignan todo como que no sé y en mi pueblo de La Carlota bueno ahí so sí Gardel Le Pérez los bandionistas sí cuando llegamos yo no no sabía que me iban a estar esperando en el cruce yo venía con mi papá en el auto después de haber salido campeón íbamos llegando vi un montón de gente el auto de los bomberos dije ¿qué accidente hay? digo yo a mi mamá digo ¿qué pasó mami? ¿sabés algo? yo venía durmiendo estaba cansado ¿viste? y mi mamá decía no, no pasa nada me dice no, habrá vivido un accidente ellos sabían yo no estaba mis hermanos en el autocompa qué lindo la gente conocida los amigos dirigentes del club y me pasearon por todo el pueblo por todo el pueblo sí igual la gente en la calle ir al club donde jugué yo en la sede después en la municipalidad donde me nombraron ciudadano ilustre y bueno todo eso es como que igual yo voy a La Carlota y no puedo salir a comprar ¿no te dejan pagar nada? no, no si salgo a comprar no vuelvo más porque me pongo a charlar con uno o con otro y eso tiene mucho valor para mí claro claro que sí vos como era gustaba tener plata porque viste pero estoy tranquilo estoy bien y todo esto es lo que más me reconforta si tuvieras que poner a independiente en algún lugar de lo más grande ¿sí? sí fue lo más grande en mi vida o sea después de mi familia ¿no? claro pero a nivel deportivo y a nivel emocional es lo más grande lo más grande ya pasó pasaron muchos años eras más joven estabas más flaco sí cuando haces todo el balance ¿viste? y así te pasa la película rápida y llegás ahora porque vas a volver a tu casa en un rato sí de toda esa película que pasaste decime un par de momentos que te agarres y decís che con estos me quedo no sé reunirme con mis hermanos ¿viste? con familiares estar con mi señora con mis hijos tengo pocos amigos conocidos mucho me quedo con esos pasajes lindos ¿no? Bufa gracias por este rato gracias a vos gracias por este rato porque la verdad que hemos pasado un muy lindo mediodía una muy linda hora y siempre de las charlas yo me llevo cosas y de esta charla me llevo unas cuantas cosas me llevo ese chico de la Carlota con sus hermanos cuatro en total con los viejos dándoles una mano en ese en ese camión lechero levantándose temprano para ir a laburar y dando una mano también para construir la casa para construir su primera casa comprar el terreno y decir bueno che mirá que acá hay hay que dar una mano y eso marca algo que tiene que ver con el sacrificio y vos eras un futbolista sacrificado porque en la final el pato pastoriza te dijo mirá que no vas a jugar porque tenés que sacrificarte te tengo que sacrificar en esto tenés que ir a marcar a De León para que no salga y estuviste ahí porque era la función y ese sacrificio yo creo que se se transmitió durante toda esa copa Libertadores tuya que fue muy importante porque esa importancia del gol a Olimpia que todavía el que lo revive ahora y el que lo vio en este programa todavía lo está gritando y el que no lo vio decir che la pucha al minuto 44 quedaba fuera independiente de todo y apareció ese jugadón y bufa para empujarla bueno también marca el estar y el sacrificio del 9 y demás pero me llevo otras cosas que me parece que son más importantes que el fútbol de esta charla me llevo la relación con tu mujer de 32 años me llevo la familia la casa los amigos todo eso que marcaste cuando yo te hice una pregunta allá vos me dijiste yo la verdad que lo que me queda es reunirme con amigos comer un asado disfrutar de los amigos de los hermanos de la familia y me parece que es un gran mensaje que tiene que ver con que hay cosas que van mucho más allá del fútbol el fútbol fue un laburo una herramienta pero hay cosas que van mucho más allá y yo me quedo con eso con tu sencillez con tu humildad con tu don de gente y con el sentimiento por la familia y por los afectos así que más allá de ese gol que lo he gritado como un adolescente a rabiar me quedo mucho más con la otra parte Bufa después de esta charla con esa parte de la familia que me parece extraordinaria gracias muchísimas gracias así que bueno gracias por todo este rato no gracias a vos por invitarte por invitarme y bueno estoy muy agradecido por todo bueno te vas a llevar algunas cosas hiciste un poquito igual te hiciste un poco el vago pero te vamos a dar algo este delantal de la gente de Karim que hace estos delantales que son hermosos no solamente esto mantelería vajilla aquellos que quieran emprender un un proyecto gastronómico digo lo llaman a Karim y les puede vestir todo lo que lo que quieran así que este es tuyo gracias muchísimas gracias después te vamos a ver viste que comimos esas papitas que estaba muy buenísima si Luquita comió bastante Luquita Luquita comió bastante te vamos a dar ¿sabes qué? para que te lleves no esto porque es muy poco una caja así no sé a dónde la vas a meter porque viviste con la moto ¿no? viviste con la moto qué complicada vas a estar bueno no sé alguien te la va a llevar la caja te la llevas una caja gigante está está después te vamos a dar algo más mirá de la gente de Partuti si que hace estas cosas que son maravillosas más allá de las medialuras las piezas son todas cosas muy ricas esto que es un zapato de chocolate un hermoso zapato de chocolate para que te lleves después te vamos a invitar a un par de helados bufa cuando estés dando vuelta por Capital si te vamos a invitar a un hermoso bar del año 1931 que está en Constituyentes y Pampa en Villa Urquiza en Villa Urquiza Bar El Faro del amigo Hugo tenés que pasar y decir Hugo soy bufare ya te vas a reconocer soy el bufa ya está te sentás y comés dale dale buenísimo no sabés qué bien se come ahí y es un bar hermoso un bodegón hermoso de la ciudad de Buenos Aires buenísimo buenísimo un fin de semana de RCT también RCT Club Ocasional es un lugar en la costa en Chapán Malal para que vayas con tu mujer un fin de semana con tu playa privada tu pileta climatizada tu departamento para vos muy lindo para que la pases muy bien elegí elegí una de estas esta esa bueno y te vamos a dar esta entonces uy buenísimo esta que la vestiste muy bien que fuiste un factor fundamental en la última copa Libertadores que ganó Independiente así que esta es tuya porque la vestiste más que bien gracias ¿con qué número? 23 bueno uuuh mortal buenísimo esta es tuya también gracias con el 23 de esa copa y con tu apellido muchísimas gracias esta es tuya y de acá tenemos una igual alternativa también con tu número y tu apellido uy que buenísimo pero en esta te voy a pedir que nos dejes una firma porque la vamos a guardar realmente con mucho afecto y ponle lo que quieras a la camiseta dale dale ¿qué le metimos ahí? ¿qué? medicatoria ¿no? ¿qué dice? para bolsa con afecto bufarin gracias por este rato igual gracias gracias gente otra edición más de la cocina del rojo se nos va con un 9 que fue clave fundamental en esa copa libertadores del 84 la última de independiente con el gol creo yo más gritado uno de los más gritados de la historia en aquel partido contra olimpia y también con goles claves otra edición más de la cocina del rojo otro que creció en independiente y que también marca el ADN hasta la semana que viene con la cocina del rojo Gracias por ver el video.